Hola, mi nombre es Carolina Zúñiga y soy del quinto ciclo de la carrera de Administración de Empresas. El beneficio que me brinda Isil de poder llevar cursos de libre disponibilidad es que puedo conocer un poco más de la especialidad en la cual me quiero desarrollar. Por ejemplo, yo estudio Administración de Empresas y me gustaría tener un restaurante como negocio, para lo cual Isil me permite llevar estos cursos de libre disponibilidad, como por ejemplo el curso de Comportamiento del Consumidor y Sociología Comercial, que me permite ampliar mis conocimientos en el rubro. Gracias por ver el video.